Era la ilusión de nuestro héroe, un pobre muchacho como a simple vista puede verse, que ahora mismo va a contarnos su extraña historia. Adiós, señor Solá. Muy buenas tardes. Adiós. Hoy llega usted a las noventa y nueve. A las... pero no he venido a las tres y cuartos. Es que como en la vida no tengo otra misión que la de estar aquí en esta puerta, mirando quién entra y quién sale, me distraigo contabilizando todos los hechos que suceden a mi alrededor. Y en mi mayor, que es una libreta diminuta que aquí guardo cuidadosamente, consta que es la noventa y nueve vez que atraviesa usted los umbrales de esta puerta. Chifladuras de viejo. Así he comprobado que los que más cobran son los que menos entran. Pues desde hoy va usted a creer que el sueldo mayor es el mío porque no me verá usted más por aquí. Acaban de comunicarme que la plaza que me fue prometida por el Consejo de Administración en Pleno fue entregada al yerno del ingeniero director. Es natural, don Federico. Ese señor no ha venido por la fábrica ni una sola vez. Y posiblemente no vendrá nunca, pero el cargo es suyo. ¿Y por qué? Soy el único hombre que ha tenido la humorada de dedicar su vida por entero al estudio del cemento armado. Donde ha surgido la oportunidad y también donde no ha surgido, he cantado sus bondades. No desespere. Todo tiene arreglo en la vida. He cimentado mi existencia en el hormigón porque es lo que creía más seguro. Y ahora veo derribarse mis ilusiones por la competencia de un cretino cualquiera. Muy doloroso, sí señor. Pero no hay que amiglanarse. Ánimo. Tengo la seguridad de que una mujercita buena corresponde a su cariño. Le alienta a seguir luchando y triunfará. ¿Qué es lo que no conseguirá el hombre cuando a su lado hay una mujer cariñosa, amable y...? Adiós. Sí, Juanita, sí. Mi porvenir está roto. Yo que soñaba con poderte dar todo lo que tú te mereces. Y ahora... ¿Ahora al cabo de nueve años de relaciones me dices que has fracasado? Sí. ¿Nueve años soportando tus charlas interminables sobre el cemento? ¿Que si eres más duro que la roca, que si eres más resistente que el hierro? Sí. Nueve años esperando la hora feliz en que encontrases una colocación digna que nos permitiera crear un hogar. Si la he buscado. La has buscado. Buscándola has pasado años y más años, si santo Dios los te pasarán. Mil veces me hiciste concebir la ilusión de que efectivamente ya habías encontrado la colocación soñada y otras tantas desilusiones. Unas veces porque la fortuna no te acompañó a las oposiciones. Otras porque no tenías la necesaria influencia. Eso es lo que siempre me ha faltado. La suerte y la influencia. La falta de suerte y de influencia son las justificaciones de todos los incapaces. Con mucha corrección me has dicho que soy un inútil. Así me lo hacen creer los hechos. Voy pensando que tienes dictadura, que tu sola presencia es bastante para marchitar un plátano de sombra. Tienes razón, pero te quiero, Juanita. Te quiero mucho. Bien lo sabes tú. Los fracasos de que soy víctima me duelen más por ti que por mí. Cambiaré, te lo prometo. Seré otro hombre. Ayúdame a realizar esta transformación. Pues a cambiar. Vamos a vivir, divertirnos. Se acabaron los paseos.